Con la paz de las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré. Con la rabia de mis años, como me enseñaste a ser, con un grito en carne viva te amaré. Te amaré, te amaré, como no está permitido, te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido, porque así lo he decidido, te amaré.